O sea, al momento que alguien dice, perra, ya, 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 perdiste. O sea, ya no se concretó absolutamente nada. Ni una venta, ni un negocio, ni una relación, ni una recomendación, ni un follow, cabrón. El ingeniero no puede ser cuadrado. O sea, en nuestro título está, somos ingenieros, tenemos que tener ingenio para resolver las cosas. Y el ingenio no se da si eres cuadrado. Y si eres cuadrado, no vas a resolver nada. O vas a resolver lo que está dentro de ese cuadrado. Cuando te muestras de esta manera, es cuando permites que esa negociación ya no se dé dentro de una trinchera y puedas solucionar más las cosas, o de una mejor manera. Ok, bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. Bienvenido, ingeniero Nicolás Zavala. ¿Cómo estás? Muy bien, mi buen. ¿Y tú? Bien, tranquilo. Después de unas pruebas de audio ya estamos listos para grabar. Ingeniero civil, familia de ingenieros. Más de 45 años de experiencia, de legado familiar. Suena desafiante el emprender tu propia empresa teniendo este respaldo. ¿Qué te motivó a tomar ese riesgo? Básicamente el crecimiento. O sea, el crecimiento personal en general fue lo que me impulsó a hacer este movimiento. La empresa de la familia es específicamente topografía y aunque sí metemos de repente otro tipo de ingenierías y otro tipo de servicios, sí es muy enfocado a la topografía. Y, pues bueno, yo desde la facultad, como todos los ingenieros que entramos a la facultad, entramos con el, ay, es que yo quiero calcular. O yo quiero, bueno, otros entran con mecánica de suelos, otros entran con hidrología, pero bueno, en mi caso, pero oye, pues ingeniero civil, hay que calcular, estructuras, esto, lo otro. Entonces, pues bueno, ya avanzada la carrera, te vas dando cuenta que son otras cosas las que te empiezan a interesar. Y básicamente lo que me hizo dar ese salto fue el, bueno, quiero más, o sea, quiero irme por otro lado, quiero aprender otras cosas, o sea, sí, aquí está la topografía, aquí está el negocio, pero quiero ver a ver qué más se puede desarrollar en otros ámbitos. Sabemos que la topografía, pues es un preliminar, o sea, no puedes tener, no puedes proyectar correctamente si no tienes un buen levantamiento topográfico. Sí, a pesar de que muchos la minorizan y dicen, ay, el topo, el topo. Realmente sí, en base a la topografía ha habido muchos casos tanto de éxito como perjudiciales. Un caso muy reciente, y esto pasó la semana pasada, hace como semana y media, una cosa así, en un proyecto de nosotros, en donde nos mandaron a nosotros el proyecto arquitectónico, diseñamos la estructura, todo bien, empezaron las excavaciones, fue aquí en San Jerónimo, de hecho. Sí, 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 o sea, en el mero cerro, tuvieron que estar cortando bastante el cerro. Este, nos pasan todos los datos, hacemos todos los cálculos, hacemos todo, empiezan ellos a trabajar y llega un punto en el que nos dicen, oye, bueno, vamos a trazar los ejes. Llega Fernando y empieza a trazar los ejes y hace el levantamiento de los, era un espacio de 30 metros de frente, ¿sí? Y el terreno estaba, el terreno en cuestión estaba en el centro. Entonces, Fernando hace la medición y me habla y me dice, oye, algo no me coincide. ¿Por qué? Pues es que son 30 metros y pues sí, el terreno de nosotros, el terreno del proyecto tiene 10 metros, pero está en ángulo, o sea, lo tienen en ángulo, o el levantamiento que nosotros tenemos, no era de nosotros, era de alguien más con el que hicieron el arquitectónico. Se tiene un ángulo que hace que el de al lado tenga 9 metros 80 y el otro tenga 10, 20. Tiene un desviaje, es como un romboide. Sí, sí, exacto. O sea, en vez de estar centradito, estaba así para el otro lado, para uno de los lados. Entonces, si era así como que, achis, pues, ¿cómo no? Pues debe de ser así, hay que checarlo y todo. Pues paramos la obra semana y media, dos semanas, en lo que ellos también buscaban en Catastro y todo, porque era lo que les comentaba, de que, oye, ok, estamos parando la obra, pero, pues, ¿qué te sale más caro? Equivocarte 20 centímetros ahorita aquí en el frente y luego que ya construya la casa, venga el dueño y te diga, ajá, ¿y esos 20 centímetros? Eran míos, ya me dejaste con menos frente, bríncale, porque ahí es demanda y es págame el terreno que ya... No vas a demoler la casa. Claro. Este, es págame el terreno que ya me quitaste. Claro. Entonces, sí se tardaron como semana y media, dos semanas, en conseguir los planos, porque nosotros, pues, nos enmachamos a decir, oye, no, pásame los planos, hay que ver cómo está dividida la colonia, vayan a Catastro. Pues encontraron, digo, para no hacer la historia más larga, encontraron los planos allá de aquel entonces y dio que todos los terrenos tenían que tener 10 metros de frente. ¿10 metros? 10 metros de frente. ¿Y estaban agarrando...? Estábamos, sí, estábamos agarrando 20 centímetros de un lado. O sea, estábamos chuecos. Entonces, ahí es donde dices, oye, ¿quién hizo el levantamiento pasado que te dio la luz verde? Porque estaba hasta con firma. O sea, estaba firmado todo. O sea, tienes que tener mucho cuidado. Y muchas veces sucede eso. Ay, no, hombre, es un levantamiento. Ahí están las mojoneras, ahí está todo marcado, déjamelo, levanto, tres puntitos y se fregó. No, o sea, sí tienes que tener mucho, 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 mucho cuidado con la parte de la topografía. O sea, sí, sí es bastante, bastante importante en todos los proyectos. ¿Me recuerdas el nombre de la empresa? ¿Cero más tres ceros? Cero más tres ceros. La empresa familiar. Sí. Tienes algún recuerdo en particular, obviamente, pues, quiero pensar que en algún momento hubo algo que detonó tu interés por continuar, pues, con esta carrera, ¿no? ¿Con qué? ¿Con la ingeniería civil? Con la ingeniería civil. Uf, pues, lo que pasa es que yo vengo de familia de ingenieros, ¿sí? Este, mi mamá, pues, descanse, era ingeniero civil. Mi papá es ingeniero civil. Su hermano es ingeniero civil. Este, y luego, aparte, primos de mi papá son ingenieros civiles. Primos míos son ingenieros civiles. O sea, y luego yo crecí y, pues, a ver, yo tengo 33 años, la empresa tiene 45. Va de más por matemática que yo crecí en el ámbito de estar viendo, pues, los equipos de topografía, papá nos llevó muchas veces, papá inició desde cero, pero desde cero, cero, cero. Entonces, pues, muchas veces íbamos la familia, o sea, papá tenía un levantamiento y íbamos todos, o sea, digo, oye, pues, vamos a ver a papá con los levantamientos, esto, lo otro digo, cuando ya me tocó a mí, ya no era tan, tan, tan así, al que el más, más mal le tocó fue a mi hermano, este, que mi hermano sí tiene más anécdotas de seis años él y agrando la baliza y ese tipo de cosas. Este, a mí no tanto, pero sí nos tocó como quiera, o sí me tocó como quiera el estarlo viendo, el estar entre las terracerías, papá, papá es, o sí, es caminero, ¿sí? O sea, el negocio de topografía que, a como él lo enfocó, es más a proyectos longitudinales, ¿sí? Hay distintos tipos de topografías y más ahorita con todas las tecnologías que tenemos, que si lidar, que si fotogrametría, que si los GPS, bla, todavía un mar. Él se fue más a los proyectos lineales, ¿sí? Sí, primero carreteras, este, y luego ya la fase que a mí me tocó más fuerte, donde yo participé más, fue en gasoductos. Ok. Este, entonces, en ese sentido, cuando íbamos a algún trabajo, cuando nos tocaba ver algún trabajo, cuando me tocaba ver en la casa, en la oficina, verlos a ellos trabajar, pues obviamente veías maquinaria, se escuchabas en la plática, y no, hombre, sí, que la retro, que la excavadora, que la compactadora, que el volteo, y que sí el material, y que sí llegó, y que sí no llegó. Entonces, pues te vas empapando, te va dando ese feeling. Y lo que, digo, a mí también me pasa, vas en la calle, íbamos con papá en la calle y se ponían a platicar, ay, mira, ahí está la retro, ay, mira, ahí están, ay, están haciendo esto, están haciendo esto, otro, entonces, te va despertando, pues quieres que no, te vas moviendo en ese ámbito, te va despertando el, ah, pues, quiero ser ingeniero, o sea, familia de doctores, va a haber un doctor, familia de ingenieros, va a haber un ingeniero. ¿En algún momento sentiste algún tipo de presión? Digo, y te quiero platicar un poquito de mi contexto. En mi caso, yo no tengo familiares dentro de la industria de la construcción, o sea, soy el primer ingeniero de la, pues, al menos de mi núcleo familiar, ¿verdad? Sí. Mi papá es dentista, mi mamá es enfermera, mis tíos son dentistas. O sea, le di al clavo con el comentario. De hecho, yo en algún momento tenía interés por estudiar, pues, medicina. Era como, ah, de hecho, es curioso porque yo veía a Doctor House, entonces yo decía, y por eso siempre pregunto las influencias, porque a veces pueden ser como muy sencillas, tan solo por algo que viste en la tele, por alguna plática, en tu caso, veías los temas de los que hablaba tu papá, tu familia, y yo bien convencido de que no, yo voy a ser médico. Claro. Y me quería meter a la médico militar aquí en Ciudad de México. Entonces, en el momento en el que me enteré de que una de las pruebas, pues, obviamente tienes que ser militar, ¿no? Para entrar al ejército, pues, hay diferentes tipos de pruebas físicas, psicológicas, etcétera, ¿no? Y una de las, lo que, lo que impidió que yo siguiera mi formación como médico, era, fue una prueba que le llaman la prueba del valor. Ok. Que es aventarte de una, de un trampolín. No me acuerdo cuántos metros es, pero sí es, sí es bastante alto, sí. Y cuando me dijeron eso, dije, ¿sabes qué? Creo que... Dijo mi mamá que siempre no. Creo que me gusta más, este, bueno, no tenía tantas, o sea, sí tenía como el interés como de arquitectura, más o menos, por ahí, este, por ahí de la prepa, pero así, siempre no, ¿eh? Como que ya no me gusta tanto. Entonces, yo no, no tuve, no tuve presión en ese sentido porque, pues, afortunadamente siempre en mi casa me dieron la oportunidad de, pues, de experimentar con, con diferentes intereses, por así decirlo. Y en el momento en el que yo ya, pues, determiné que iba a ir más o menos como para el área de la construcción, este, pues, sí, o sea, me apoyaron 100%. En tu caso, viniendo de familia de ingenieros, te quisiera preguntar eso, si no te sentiste en algún momento, una, algún interés, pues, por hacer camino en otra industria y otra, si no sentiste presión por parte de la familia, directa o indirectamente, de que, oye, pues, aquí mi hijo tiene que ser ingeniero como yo. Sí. Fíjate que no, este, papá, gracias a Dios, es algo que en ese entonces no lo veía, pero ahora lo veo, este, papá nunca fue de, no, es que tienes que hacer esto y tienes que sacar, por ejemplo, eso, de tienes que sacarme 10, tienes que esto, lo otro, nunca fue así, este, una de las, una de las principales razones es que, pues, sí, papá es ingeniero civil, este, pero él, él no terminó la carrera como tal, ¿sí? Este, o sea, él, él no se graduó, entonces, yo creo que esa, esa parte de mi papá es donde dice, a ver, espérate, pues, o sea, hagas lo que hagas mientras te guste, tú hazlo. Y él siempre me lo dijo, oye, pues, a mí me encanta la topografía, me fascina, o sea, a papá le fascina, o sea, es fecha que ahorita el viejo tiene 63 años y todavía anda de pata de perro y, no, hombre, me voy a aquel rancho, y, no, hombre, voy para allá, y voy para acá, sí, no, no, o sea, a papá le encanta andar en carretera, le encanta andar trabajando, le fascina, ponle tú que ya no se pone directamente en el aparato, ¿verdad? O sea, pero, pero sí le gusta estar ahí miscuido. Entonces, eso fue algo que sí me dejó un punto albis. Mira, mientras te guste, lo que hagas, dale, pero dale. O sea, no te quedes, eso sí me lo dijo, flojitos aquí, no. Dice, si le vas a dar, dale, si quieres ser abogado, si quieres ser arquitecto, si quieres ser doctor, si quieres ser lo que sea, dale, pero, pero pues dale, güey, o sea, lo empiezas y así lo terminas, y eso es algo que, no sé si a manera de enseñanza o de trauma, pero así me lo dejó bien puesto. Creo que es parte de la cultura del trabajo que hay muy marcada, al menos aquí en el norte, ¿no? Hablando, llámese Monterrey, llámese cualquier ciudad acá de esta parte del país, siento que es una cultura muy, muy, muy marcada, sobre todo del regio. Sí. ¿Tienes alguna, alguna frase así como la, la que, la que comentas, alguna frase icónica de tu papá? Por ejemplo, digo, que te haya dejado marcado, por ejemplo, a mí, mi mamá siempre nos, nos inculcó con la siguiente frase, si lo vas a hacer, hazlo bien, si no, no lo hagas. Y eso ha, ha marcado siempre que voy a hacer algo nuevo, por ejemplo, este proyecto, o que si voy a hacer, este, un video para un cliente, o tan, o en el trabajo, o sea, siempre es, siempre tengo ese, esa mentalidad, esa frase de que lo tengo que hacer bien, porque si no, pues para qué lo haces, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Fíjate que hay dos, este, hay dos que se me quedaron muy, muy marcadas. La primerita es la diferencia entre un buen ingeniero y un ingeniero medio, un ingeniero de calidad baja, por así decirlo. Mediocre. Mediocre, sí, no lo quería decir así, pero sí, este, la, la diferencia. Dije, aquí buscamos el clip, tienes que decirlo. No, bueno, sí, o sea, la diferencia entre un buen ingeniero y un ingeniero mediocre está en los detalles, ¿sí? Esto, o sea, es, tienes que ser fino en los detalles y eso es algo que en la, en el negocio de papá, sí, siempre ha sido muy, muy puntual, o sea, papá le entregan un plano, papá es el filtro, ¿sí? Este, sobre todo con curvas de nivel y con topografía, sí, la, el core de la topografía, lo que son niveles, lo que son, este, secciones y eso, perfiles, papá lo revisa, o sea, papá no, no sale un plano de esa oficina si papá no revisó eso. Ya lo que viene siendo las cosas con lidar, este, ya las nuevas tecnologías, pues ya papá no las agarra tanto y ahí es donde está más metido mi hermano, este, mi hermano sí es muy, es muy tecnológico, este, y la verdad es que es, el güey se metió muy, muy, muy de lleno a eso y es una cuerda, este, pero lo que viene siendo la topografía básica, lo revisa papá y papá es, esa curva de nivel, o sea, si entre un mar de curvas de nivel, esa curva está mal, así, o sea, él nomás lo ve, esa curva está mal, hay que cambiar esta configuración. Ya tiene una sensibilidad muy entrenada. No, 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 ese, el viejo camina y va dejando surco con el colmillo que le arrastra, o sea, sí, no, 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 está bárbaro, está bárbaro, este, esa es una, este, entonces, pues eso te forza a, pues yo también lo tengo en mi negocio, de, ay, ¿está más seguro de esto? Estamos seguros, estamos seguros, a ver qué se hizo, qué no se hizo, yo no soy, yo no soy, te lo comenté, yo no soy el que calcula, ¿sí? Este, sí, sí, reviso a manera de, ah, poniéndome en el, en, en, en los zapatos del cliente, ¿sí? Este, del arquitecto o del usuario final, porque hay una diferencia entre el arquitecto y el usuario final. Mi cliente es el arquitecto, pero el usuario final, pues es el dueño de la casa. Claro. O el dueño del edificio, depende del proyecto. Entonces, me pongo en los zapatos del arquitecto, pero también me pongo en los zapatos del usuario final. Y Sergio, mi socio, es el que es el calculista de lleno. Este, entonces, pues yo también traigo, sí, mucho eso. Y la otra, que es la que me ayuda a salir de donde sea, o sea, me meto en algún problema, problema me refiero a, no sé, se pide algún crédito y, pues, obviamente empiezas algo nuevo y es, pues, ¿cómo empieza el, ay, hijo de su madre, esto, ¿y para dónde le doy? ¿Estoy seguro o no estoy seguro? Y es, dale. O te aclimatas o te clichingas. Es, 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 yo creo que hasta medio escalofríos es acordarme de, de, de cómo me lo dices. Papá siempre, siempre me dice, dale, o te aclimatas o te clichingas. Sí, 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 o sea, eso es, cada que voy a tomar una decisión, digo, bueno, bueno, sí, o sea, cada, cada que se toma una decisión y así, pues, dale, güey, o te aclimatas o te clichingas, güey. O sea, no hay de otra, no hay de otra. O sea, sí, sí, y esas, esas son las dos frases que yo tengo así muy, muy marcadas. Marcadas, sí. Sí, sí, sí. Estudiaste en la uni. Sí. ¿Por qué elegir la uni en ese momento y, o sea, sobre otras opciones académicas? Sí, pues, es que la otra, las otras opciones académicas hubieran sido que el TEC o la UDEM. Este, y, pues, no sé, la verdad, cuestión económica, y eso papá también me lo dejó muy en claro, o sea, de que, a ver, o sea, no es barato, no son baratas esas universidades, este, pero bueno, pues, si quieres estudiar ahí, dale, o sea, aplica, pues, ve la manera, esto, lo otro, dice, pero, pues, oye, si te, si hay extraordinarios, esto, si lo otro, pues, espérate, o sea, si no le vas a echar ganas o bla. O sea, entre sí, no, era la parte económica, nos dices, espérate, güey, pues, está, está pesada. Sí. Este, entonces, una parte fue esa, este, y, y la otra fue también en donde dices, bueno, pues, es que en la uni tiene un poquito más de, de, no, 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 un poquito más de reconocimiento, porque, pues, la verdad, las tres. No, no, prestigio también tiene el TEC, este, en muchos otros, en muchos otros lados. No, yo creo que también fue un poquito de, de seguir a la, a la familia. Ok, todos vienen de ahí también. Sí, todos, todos estábamos en la uni, mi hermano estaba en la uni, o sea, mi hermano también estudia en la uni, él no es ingeniero civil, es ingeniero de sistemas. Este, y terminó el negocio de topografía, pero, sí. Oye, pero hoy va de la mano. Sí. Hoy va de la mano. Sí, 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 hoy en día va de la mano. O sea, él se desarrolló mucho en la parte de las tecnologías y, pues, sí, o sea, ahí está, ahí está. Este, entonces, sí, yo creo que más, más que la parte económica, más que la parte del prestigio, más que la parte de, de muchas cosas que, que se pudieran mencionar o se pudieran suponer, fue más el, bueno, aquí estuvimos todos, aquí está aquí está la familia, pues, voy a la uni, ¿sabes? Y venía, o sea, yo siempre estuve en la universidad, por así decirlo, en la preparatoria. O sea, la preparatoria, pues, fue la prepa Siete Puentes, este, entonces, pues, pues, era de la uni, pues, era lo que seguía, ¿sabes? Todos mis amigos, o sea, no hubo nadie de la prepa que dijera, ay, yo de aquí me voy al TEC. Ya iban, ya iban, ya iban caminando. Sí, ya todos íbamos como becerros en un shoot, o sea, íbamos todos palaboninos, o sea. Entonces, pues, ya, seguimos la corriente y, y, y listo. Y yo creo que fue, hoy por hoy, creo que fue una de las mejores decisiones que pudo haber tomado, este, o sea, el haber estudiado en la universidad, eh, ya con todo el outcome que, que ha salido, todas las amistades que, que se hicieron dentro de la universidad, todas las experiencias que se tuvieron, este, dentro de la universidad, yo creo que fue un, no me arrepiento, o sea, si me dieran la oportunidad de volver a elegir, no me arrepentiría de volver a elegir la, la uni. Sí. Sí, sí, sí. Sabal Engineering Group. Sí. Me puedes contar un poquito sobre esa primera etapa después de haber tomado la decisión de, de emprender, pues, tu propia línea de negocio, tu propio emprendimiento, eh, ¿cómo fue esa etapa? ¿Cómo fueron esos primeros proyectos? ¿Dónde tocaste puerta? ¿Cómo le hiciste? Digo, eh, hablar, hablar un poco sobre el tema de ventas, este, ¿cómo, cómo fue esa primera etapa para, para ti? Sí. Regresándonos un poquito a la parte del, del negocio de papá, pues, a mí me, me ponen y primero estaba en, en manejo de proyectos, project manager que le dicen ahora, este, primero estaba como project manager en algunos, pues, sí, en algunos proyectos grandes de gasoductos y luego me fui para otros y así. Y después todo inició con un, estas, estas pruebas psicométricas que te hacen en uno de los, de las pruebas y error de, de papá por decir, bueno, es que a ver, que a quién vamos a designar en los lugares correctos, que sí es importante, sí es importante hacer las, las pruebas psicométricas, este, porque ahí, ahí saltó que yo tenía un perfil para venta, ¿sí? O sea, sí, los, 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 el, el, el perfil psicométrico que yo tenía era para venta. Entonces, de ahí, papá decide, oye, bueno, pues, vamos a ponerte en la venta. Este, y pues, bueno, ya pasar de, de eso a, a, a la venta. Me puse ahí y ahí es donde empieza mi curiosidad por aprender más, porque yo no sabía vender. O sea, toda mi vida trabajando, porque literalmente en la uni lo que te enseñan es a jalar, este, no te enseñan a vender. Creo que casi, casi en ningún lado te enseñan a vender. O sea, es, 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 es una habilidad poco valorada, este, y es, es algo que se debe desarrollar. Yo lo empiezo a desarrollar, me empiezo, pues, empiezo a investigar, o sea, a decir, bueno, pues, pues, a ver, o sea, la empresa necesita cierto flujo, pues, pues, necesito ver de dónde y empiezo a, a estudiar lo que viene siendo la venta, eh, empiezo a aprender lo que eran las llamadas en frío, que es un terror, pero bueno, este, lo que son las llamadas en frío, lo que es el marketing, lo que son los anuncios, el servicio al cliente, las cuentas clave, o sea, empiezo, y me empieza a gustar. Este, y es algo que me llamó mucho la atención, me empezó a gustar. Entonces, me empecé a meter más y más y más y más y más y más y llegué y di al clavo con los anuncios de Google, el marketing por Google. Ok. Así. Entonces, empecé a manejar las campañas en Google y, y dije, ah, y empezó, se empezó a ver movimiento y todo, y dije, ah, pues, pues, qué chido, o sea, es, es como un vendedor activo, pasivo, por así decirlo, porque activo, porque siempre está, pero pasivo, porque, pues, tú no lo tienes que mover, o sea, nada más tienes que contestar el teléfono, el correo, lo que sea. Este, entonces, empiezo ahí y ahí es donde se me prende el foco. Digo, ah, chis, pues, si yo siempre tuve la curiosidad de ver qué más se puede agregar o qué más se puede hacer, y si yo siempre tuve la curiosidad de mecánica de suelos, de otros proyectos, de diseño estructural, incluso otro tipo de levantamientos topográficos, dije, ah, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no le empiezo a meter así como, pues, prácticamente empecé como jugando, por así decirlo, de que, ah, pues, vamos a ver, a ver qué, qué, qué tanto pega, qué tanto sale. Este, y le empecé a meter por ese lado. Y empiezo, y empiezan a caer trabajos, los empiezo a atender, me empieza a gustar, y ahí es donde digo, ah, pues, pues, quiero este crecimiento, o sea, quiero aprender más, quiero aprender más de qué se necesita para la mecánica de suelos, quiero aprender qué se necesita para el diseño estructural, o sea, empecé a ver más problemas, problemas que no veía en la empresa ya de papá. Este, pues, los empiezo a ver acá, me empieza a gustar, y, pues, ahí empiezo a, sí, a abrir, empecé a abrir ese camino. Y no fue hasta el 2000, eso empezó en el 2019, mediados del 2019, y no fue hasta el 2020 cuando ya, pues, tomo la decisión de decirle a papá, oye, ¿sabes qué? Palabras más, palabras menos, ya mi papá sabrá. Sí, esto lo va a mí, papá. Este, ya le digo, ¿sabes qué? Pues, déjamelo de por mi lado, ¿sí? Este, déjamelo de por mi lado, déjame, déjame toreo, y a ver, ¿qué onda? Y papá me dice, ¿vas? ¿Vas? O sea, fue así como que, pues, va ahí, güey, o sea, vas, dale. Pero, o sea, significaba que ya no había vuelta atrás, ya no podías volver. No, 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 para nada, para nada, para nada. No, no, nada más fue un mutuo acuerdo, este. O sea, ¿fue su aceptación? O sea, sí. Pongámoslo así. Sí, sí, porque sí, hubo como seis meses que no nos hablamos. Sí, sí, para eso lo decía, así como, eh, lo vas a ver. Sí, sí, o sea, sí fue un poquito, un poquito más fuerte esa conversación. Este, pero sí, o sea, ¿vas? Ah, bueno, pues, vas. Y empecé, y fue de, pues, ¿y ahora qué hago? O sea, con algo que había ahorrado, a mí siempre me gustó ahorrar. Sí. Y era algo que había ahorrado y la última nómina que me tocaba, y así como que, ¿y ahora qué hago? Como los pescaditos de Nemo cuando se salvan de la, de la pecera, y ¿ahora qué? O sea, ya me metí al mar, pero estoy en la bolsa, ¿ahora qué hago? Este, y pues me acordé de la frase que te decía hace rato, dale, o te climates, te clichingas. Me interesa mucho, ahorita que mencionas eso de que empezaste a, empezaste a vender proyectos sin ser especialista probablemente en geotecnia, en nada, en estructuras, o sea, ¿cómo le haces para resolver eso? Entiendo, entiendo la parte de aventarte y decir, pues, la vida es un riesgo, carnal, o sea, yo tengo habilidades para vender, no, o sea, ¿cómo, cómo, qué sentías en ese momento? O sea, es decir, pues, me estoy arriesgando, no, obviamente, quiero entender, tenías respaldo, o sea, ¿cómo, cómo era ese respaldo? Porque, pues, obviamente ya vendiste un proyecto y ching, ¿ahora qué, verdad? Sí, sí, ¿ahora? ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo fue en ese primer momento en el que, pues, prácticamente te aventaste solo, o a lo mejor no te aventaste solo? ¿Cómo fue? No, sí, sí fue solo, o sea, sí, 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 este, mira, lo primerito que empecé a vender, lo primeritito, fueron mecánicas de suelo, sí, o sea, mis primeros anuncios fue mecánica de suelos, ¿por qué? Porque yo tengo mucha amistad, o sea, en aquel entonces no era tan fuerte como ahora, sí, o sea, sí tenía mucha amistad con Gerardo, Gerardo el de Geoest, sí, este, que, que, pues, la neta se ha hecho amigazo mío, o sea. Saludos a Jera. Saludos a Jera, sí, 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 no, no, todo el, todo el aprecio, todo el cariño y todo el amor. Sí, a toda madre. Que no, 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 eso es otro rollo, ese güey es otro rollo. Este, tenía amistad con Jera, ya habíamos trabajado, o sea, por medio de cero más tres ceros, ya habíamos trabajado en conjunto, o sea, yo papá me había dicho de que, oye, consígete a alguien de mecánica de suelos. Jera ya estaba establecido, sí, o sea, no era así como que, pues, sí estaba empezando, entre comillas, pero ya tenía máquinas. O sea, ya tenía, creo que una, una de las máquinas, ah, sí, una de las máquinas, una de las máquinas, la máquina grande. Este, ya la tenía y andaba, pues, movidísimo, como siempre. Entonces, me acuerdo que le hablo, le digo, oye, fíjate que hay esto y lo otro. Hicimos ese proyecto conjunto, uno más tres ceros, y dije, ah, pues, vamos a, vamos a seguir vendiendo, o sea, déjame vendo los proyectos en conjunto, y, pues, ofrezco topografía, mecánica de suelos y diseño estructural. Como pre, este, a todo esto, durante la carrera, yo hice mis pininos, ahí fue donde también me di cuenta que, o sea, según yo, me metí a la carrera diciendo que iba a ser estructurista, para molarla, llevé optativas de estructura, llevé puentes, y llevé, creo que Sismo, con Alcorta, el ingeniero Alcorta, que no me acuerdo si ahorita es el director, este, de ahí de la facultad. O sea, pero, o sea, la llevé con él y todo, y yo, joven, en mi papel, que iba a ser estructurista. Diseñé dos losas y dije, ok, no voy a ser estructurista. Así que dije, no, 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 o sea, a ver, espérate, no. Mucha quebrada de cabeza y soy muy, el problema es que soy muy obsesivo, entonces me tardaba mucho con los proyectos. O sea, ya era un tema horrible, pero era una pesadilla para mí, ¿sí? Entonces, pero bueno. Yo ya tenía el conocimiento de Jera, yo ya había visto los entregables de Jera, yo ya, y pues yo ya sabía la trayectoria que tenía Jera, y pues empecé con él. Empecé con él de que, oye, oye, me salió este rollo, ¿qué onda? ¿Cuánto? No, pues tanto. Ah, no, pues está bien. Y el precio que él me daba, pues obviamente yo le subía en aquel entonces dos mil, tres mil pesos, dos mil quinientos, o sea, era así como que, bueno, pues voy empezando, pues déjame ver, o sea, qué voy a ofrecer de más, o sea, qué puedo ofrecer de más, que yo lo pueda dar, o sea, como un servicio, y pues para empezar a hacer ese campo. Entonces, empiezo y pues no, no empiezo solo, o sea, es con Gerardo. Cuando estaba con esa época de estructuras, conocí a otros ingenieros que también me llegué a alear con ellos, pidiendo asesoría, y luego era, oye, pues échame la mano, ¿no? Me cayeron dos proyectos y pues yo estoy haciendo uno a medias, pues ayúdame con el otro. Y luego fue, bueno, pues ayúdame con este otro también, y pues con este otro, pues ya, o sea, empecé con este tema. Antes de conocer a Sergio, que es mi actual socio, yo como tres, cuatro ingenieros atrás, ¿sí? Pero fue, básicamente, esa fue la estructura con la que inicié, de que, oye, pues yo ya tengo conocidos que saben hacer las cosas bien, pues yo funjo como el agente de ventas, ¿sí? De hecho, el inicio de Zavala Engineering Group, pues su nombre lo dice, es un grupo de ingenierías. Mi meta siempre fue el, bueno, somos un consorcio, ¿sí? Tener un consorcio en donde, oye, somos fulanito, o sea, el mejor en estructuras, el mejor en, pues el mejor en estructuras, vete para acá. El mejor en mecánica de suelos, vete para acá, o sea, vamos a hacer equipo, ¿sí? O sea, mi idea siempre del negocio fue, vamos a hacer equipo, pues yo tengo la habilidad de vender y pues todos tenemos habilidad de vender. Digo, porque pues, Gera tiene habilidad de vender, todos, todos, Jorge López, todos los que somos parte del equipo tienen habilidades de vender porque tienen sus propios negocios, obviamente, pero pues yo siempre busqué esa parte de, bueno, pues déjame, yo trato de hacer, de vender de esto, de lo otro, y bueno, vamos a estar todos juntos, ¿sí? Este, y pues ha funcionado, hasta ahorita ha funcionado bastante, bastante bien. Fíjate que, que, esta idea del consorcio, digo, como lo veo desde afuera, ya me diera si, si estoy en las, estoy acertado o no, yo lo veo como, o sea, son diferentes empresas, pero a fin de cuentas, están unidas, están aliadas, y, y ofrecen, pues proyectos, pues más complejos, más, más este, interdisciplinarios, ya ofrecen, pues prácticamente, un todo en uno, ¿no? Sí, sí, y, y esa, atención a cliente, ¿sí? Este, esa atención a cliente, esa presencia con el cliente, que muchas veces, pues obviamente, por distintas situaciones, no se puede dar, o no se puede dar ese seguimiento, cuando el cliente lo pide, es lo que acá sí se trata de dar, de decir, bueno, pues mi plus es que, puedo estarle contestando una llamada, puedo estar, yendo con él a juntas, o puedes, en lo que seguimos avanzando, en lo que seguimos haciendo, o sea, el, la ejecución no se, no se detiene, en lo que se le da ese servicio, y se van a esas juntas de acuerdos, y, bla, para poder, pues dar ese, 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 ese plus, al final de cuentas, esa atención específica, que, que a veces el cliente demanda. Es una, es, es una industria muy competitiva, lo sabemos, hay, hay, hay mucha competencia, mucha reña, mucho ego, como, como lidias, como gestionas eso, y sobre todo, como, como afrontas, las diferentes situaciones, de la industria, para escalar tu negocio. específicamente, o sea, o sea, a lo que voy, es que como, una, pues ya, ya alcanzas una media, ¿no? De decir, bueno, pues ya, ya tenemos, somos cierto número, de, de personas en la empresa, ya tenemos, cierto número de proyectos, pues al mes, o en cierto tiempo, ya tienes, de alguna manera, pues algo seguro, ¿no? ¿Cómo le haces para, una, pues para mantener, siguiendo, o sea, todo a flote, y pues obviamente, la idea es seguir escalando el negocio, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo gestionas eso? O sea, quisiera que me dieras, pues, una respuesta así como, como desde el lado, desde el lado humano, pues, o sea, de decir, oye, pues la gestión de, de la presión, este, de tener, o ser responsable, de las nóminas, este, de, de la presión de que, oye, tengo reuniones de ventas, tengo que concretar, cierto número de, de ventas, o lo que hablamos, que hoy también te quiero preguntar, sobre los, los clientes clave, cuentas clave, ¿cómo, cómo gestionas eso? Porque pues tienes, una, tienes que mantener el barco a flote, y otra, tienes que buscar la manera, de seguir escalándolo, o, digo, también quisiera saber, si la intención es seguir, seguir creciendo, obviamente todos queremos seguir creciendo, entonces, esa es mi pregunta. Ok, pues mira, en la parte de, de, la, la gestión de la presión, ay, es que tengo las nóminas, es que tengo esto, tengo, o sea, tenemos estos, estos gastos fijos del negocio, para mí, específicamente, obviamente, si te quita el sueño, obviamente, si es, ay, canijo, tenemos esto, pero me gusta, o sea, me gusta, me gusta tener esa emoción, me gusta poder, decirme a mí mismo, tengo, o sea, tenemos estos gastos, tenemos que meterle, tenemos que darle, porque te pone un reto, ¿sí? Cada, cada, prospecto nuevo, que cae, es mi obligación, porque, pues yo, yo creo que una de las últimas cosas, que voy a soltar, va a ser, de soltar por completo, va a ser, la venta, y la administración, ok, a mí me, me gustan mucho los números, mucho, 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 y específicamente, los números, que traen un signo de pesos al inicio, esos son los que más me gustan, así, entonces, y la parte de la venta, y la administración, es algo que a mí, genuinamente, me gusta mucho, entonces, trayendo esa presión, donde, donde dices, oye, tengo que hacer estos pagos, oye, traemos las nóminas, oye, hay que sacar esto a flote, y mantenerlo, cada, cada prospecto nuevo, que cae, es mi obligación, convertirlo, primero a comprador, y luego a cliente, si, bueno, primero lo tienes que segmentar, a ver si una más va a ser comprador, o si es un cliente potencial, la diferencia de los dos es, el comprador, te va a comprar una vez, ok, dos veces, en un ciclo de vida, el comprador, te puede recomendar, por eso siempre hay que quedar bien con los dos, por eso siempre hay que quedar bien el servicio, en todos, en todo momento, verdad, pero es, cada uno tiene sus diferencias, sus diferentes importancias, si, el comprador, te va a comprar una o dos veces, en su ciclo, si, quien es un comprador, el dueño de la casa, el dueño de la casa, que, tiene un asentamiento, o que, quiere hacer una ampliación, y anda buscando, y vio en Google, o vio en TikTok, o vio en Instagram, y que sea, Jove Studio, o que sea Jera, o que sea mí, o que sea, y se contacta, y te dice, oye, ayúdame, lo ayudas, y listo, o sea, él no te va a volver a contratar, bueno, obviamente, si vuelve a ampliar su casa, o vuelve a hacer un arreglo de su casa, pues, te va a contratar a ti, porque tú eres el que tiene todos los planos, ¿verdad? Pero él, él no te va a contratar para otro proyecto, o muy difícilmente, te va a contratar para otro proyecto. Claro, no se dedica a eso. Exacto, sí, o sea, no se dedica a eso, o la mayoría no se dedica a eso. ¿Cuándo designas que es un cliente? Sí, cuando es un cliente, es cuando es un arquitecto, cuando es un dueño de una casa, pero que sabes que es inversionista, o que te dice en las pláticas, cuando vas, por eso es bien importante ir, y por eso es bien importante estar presente, no nada más hacer la cotización, y ten, aquí está. No, papacito, cuando yo empecé y a la fecha, obviamente no con todos los clientes, o sea, ya cuando son clientes ya finos, pues, o sea, que ya hay más confianza, es, oye, pues, ahora le va, aquí te va la cotización y listo, ¿sí? pero cuando estás haciendo la, o sea, cuando es un prospecto, cuando es un comprador, o cuando es un cliente nuevo, tienes que ir, tienes que ir a presentarte, ya sea con la cotización, ya sea para hacer la cotización, tienes que hacer la visita, tienes que estar ahí presente, para, una, para saber y sentir al cliente, o al comprador, qué es lo que realmente necesita, y qué es lo que realmente le preocupa, y obviamente tú internamente lo mides, ya como, como administrador, como empresario, como emprendedor, como lo quieras poner, tú lo mides y ya dices, ah, este es comprador, ah, este se mostró como, como comprador, pero puede ser cliente, ¿sí? Me pasó con, con, con una, incluso esa seguidora, este, de Instagram, me habló, oye, es que tengo unos temas ahí en la casa, que esto, que lo otro, fui y, y ya platicando, oye, sí, mira, pues esto es así, esto es así, esto es así, tienes estos problemas, tatatata, o sea, toda la letanía, y, y me hizo el comentario de, oye, es que tengo otros terrenos allá, ¿cómo me recomiendas empezar? ¿Qué me recomiendas hacer? ¿Tienes algún arquitecto que me recomiendes? Bla, 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 ahí es donde dices, oye, se postuló como comprador, pero puede ser cliente, ¿sí? Porque, porque, porque tiene, o sea, tiene más desarrollo, se puede desarrollar más proyectos, claro, ¿sí? o conoce a otra gente, ¿sí? Es por eso, por eso la importancia de ir y, y por eso me gusta la, la, la venta, o sea, porque estás conociendo siempre a gente nueva, siempre estás viendo otros puntos de vista, es, o, o, o tiene algo que más desarrollar, o él puede conocer, o él o ella puede conocer a más gente que te puede, pues, impulsar o canalizar por otros lados, en donde dices, ah, pues mira, voy a tener más trabajo con esta persona, y a los dos se les trata de diferente manera, siempre, fuera de la nivel, sí. Los negocios son fríos, de cierta manera, hablar de dinero es, es, es compromiso, es, de cierta manera es, o sea, una inversión, pues no es, no es, no es sencillo hacer, no es sencillo para alguien hacer una inversión, tienes que tener, pues, seguridad, tienes que tener, eh, una proyección, al manejar, al, al estar, en, en, en este tipo de condiciones, en tu caso, que tu día a día es, es vender, prácticamente, cómo le haces para que no se sienta frío, o sea, no ser esa persona que dices, esa persona incómoda, que ya sabes que, ah, este güey quiere, no, este güey quiere esto, o sea, cómo le haces para, para ser más humano, vaya, o sea, preguntas, vas preguntando, la clave es, bueno, al menos, en el caso mío, lo que yo he aprendido es, estar preguntando, constantemente, estar preguntando, estar preguntando, oye, escucha cuáles son las necesidades, del cliente, o el comprador, o quien sea, este, de la persona, pues, escucha, qué, o sea, por qué te habló, pero el 99% de las veces, cuando, o sea, la razón por la que te habló al principio, no es la razón inicial, por la cual te están hablando, ¿sí? o sea, ellos, hay un tema acá en dinastía, este, oye, es que me hablan, porque hay un asentamiento, compraron una casa, muy bonita, temas muy graves de asentamiento, muy, muy fuertes, este, y ellos, pues, quieren remodelar, ¿sí? y quieren tumbar muros, muros que coinciden, muros que, o sea, el muro de a mero bajo, que es el que está más agrietado, y que así, de que va a una verticalidad con todos los muros de arriba, es una casa de tres niveles, este, entonces, es decir, ay, oye, pues, mira, ¿sabes qué? pues, yo, abogamos por la seguridad, es lo primero que te enseñan en la facultad, y es lo primero que tenemos que abogar siempre los ingenieros civiles, te dediques a lo que te dediques como ingeniero civil, es aboga por la seguridad del usuario final, pues, yo me estaba abogando por la, me estaba yendo por la seguridad, este, y, y me acuerdo mucho que la señora, era de que, no, pues, es que yo quiero un espacio grande, y no, es que yo quiero esto, oye, pues, es que mira, yo no te lo recomiendo, este, yo te recomendaría que lo dejaras así, o mira, vamos a poner, es que yo quiero que todo esté abierto, ah, ok, entonces, ahí es donde haces tantito una pausa, y dices, ok, esta persona quiere espacio, entonces, sin dañar la estructura, ¿qué podemos hacer para darle más espacio? Oye, no, mira, o sea, es que yo te recomiendo, ok, no vamos a tirar todo el muro, o sea, yo primero te dije que no tirase, ok, bueno, pero quieres tirar, quieres abrir, bueno, vamos a abrir un cacho nada más, si, vamos a reforzar por partes, vamos a hacer esto para que no te impacte tanto en el dinero, porque esa es la otra, o sea, primero la seguridad, y luego la parte económica, así es, es el pan de cada día, y resultó que no, o sea, porque yo le dije, no, es que mira, vas a perder vista, o sea, necesitamos hacer un marco muy grande, o sea, la casa de Hugo Grasio sí lo da, sí está muy alta, pero vas a tener una viga muy aperaltada, si quieres tumbar todo este muro, y tenemos que ver, y cimentación, y bla, o sea, es mucho gasto, mira, yo te recomiendo esto, no, sí está bien, pero la vi muy indecisa, y sí, a la noche me mandó un mensaje, me dice, va, o sea, me gustó como nos explicaste, como me dijiste, muchas gracias, todas las recomendaciones que me diste, pero, a mí me vale cuetes, yo quiero tirar ese muro, sí, o sea, puede que yo lo quiero tirar, y me vale cuetes, cuánto cueste, entonces, sí, o sea, si te vas directo a negocio, si eres frío, es, no, no lo puedes tirar, no, yo no voy a trabajar contigo, pues no lo puedes tirar, y no escuchas la parte, espérate, pues es que yo quiero que esté todo amplio, yo quiero que esto, yo lo quiero, no, no lo, no lo voy a tirar, no te voy a calcular, porque es mucho, es mucho tema, es mucho trabajo, y no lo vale, si ves frío, pues va así, con esa permisa, y cada quien está hablando desde su trinchera, y, o sea, y tú estás emperrado en decir que no, y la otra persona, pues está emperrada, al momento que alguien se emperra, ya, sí, o sea, al momento que alguien se emperra, ya, 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 perdiste, o sea, ya no se concretó absolutamente nada, ni una venta, ni un negocio, ni una relación, ni una recomendación, ni un follow, o sea, nada, sí, o sea, ya no se concretó nada, porque ya se cerraron los dos, sí, este, entonces, la, la importancia de, o sea, bueno, creo yo, para mí, la clave de no, de no dejar que se enfríen tanto esas cosas, o que sean las transacciones tan, las transacciones tan frías, es no emperrarte en una trinchera, sí, aunque muchas veces me ha tocado decir, por dentro de, es que no se va a poder, sí, o sea, por dentro de, es que no se va a poder, ya me quité de la cabeza, digo, a veces me sigue saliendo, pero, ya me quité de la cabeza el, no, no se puede, el decir, no, no se puede, es, bueno, vamos a ver, tiene que haber una solución, o sea, a ver, a final de cuentas, nada es imposible, sí, puede ser caro, pero nada, es imposible, sí, entonces, en base a eso, dices, bueno, a ver, vamos a ver, cuáles son las partes permisibles, sí, y ahí es cuando, cuando, cuando no te pones en la trinchera, cuando no te pones en el tema frío, la otra persona también se ablanda, la otra persona también cede, y la otra persona también empieza a decir, bueno, ok, a lo mejor sí me va a salir muy caro, o sea, a lo mejor no es lo que yo pensaba, pero estoy dispuesto o dispuesta a llegar a este punto, porque a mí lo que me interesa es esto en específico, lo que te comentaba ahorita, el 99% de las veces que te hablan, la razón por la que te hablan, no es la razón inicial y última y definitiva por la que te hablaron, o la que ellos necesitan, siempre hay algo en específico que dicen, es que podemos hacer mil y un cosas, pero si esto no se hace, no me gusta el proyecto, o si esto se hace, me vale madre lo que se haga acá, mientras yo tengo esto y esto y esto, mientras cumpla esto y esto y esto, con esto yo lo hago, entonces cuando descubres esa, al momento de estar con el cliente o con la persona, ahí es donde descubres ese, esa parte donde dices, ah, quieres una parte abierta, quieres esta solución, ok, vamos a ver qué solución se le puede dar a eso, o sea, enfocado a que esté, o sea, que se cumpla esta necesidad básica, si la necesidad básica, volviendo al caso de esta persona, la necesidad de esta persona no es tumbar el muro, si, la necesidad de esta persona es poder ver, si, sentir un espacio abierto en esa parte, esa es la necesidad, entonces mientras tú puedas resolver esa necesidad, de una manera segura, de una manera viable, cuál es el problema, si, o sea, ya, ya, ya lo tienes, obviamente tienes que poner los puntos sobre las is, y decir, mira, puede pasar esto, puede pasar esto, y, siempre invariablemente, por más calidad que sea la conversación, tienes que ir al punto de, ay, cuesta tanto, si, o sea, no es lo mismo hacer un marquito, a reforzar, hacer, meterle coco y tal, entonces, pues dices, oye, pues mira, esta solución, pues te cuesta tanto, y esta otra te va a costar tanto, y me va a tardar tanto, sabes, y se hizo o no se hizo, y se hizo o no se hizo, sí, este, no, no, apenas estamos, esto fue hace dos días, o sea, esto que te estoy platicando de dinastía, fue hace dos días, todavía estamos trabajando en la cotización, yo todavía estoy viendo de, ¿cómo le voy a decir? ¿cómo que vamos a hacer el lunes? o sea, yo estoy pensando, chinga, ¿cómo le voy a decir a Sergio el lunes? oye, fíjate en el problema que nos acabamos de meter, todavía no lo sabe, no, 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 no quise que el fin de semana lo pasara mal, me gusta cómo, cómo te expresas, Inge, o sea, es muy, muy ameno platicar contigo, aparte, pues tienes esta, esta cualidad de que haces gestos, haces gestos, gesticulas, mueves las manos, ¿crees que el factor de, de esta facilidad de manejar las habilidades blandas, combinarlas con el aspecto técnico, ¿crees que eso haya influido en tu empresa? Sí, 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 o sea, no, a ver, no me voy a colgar la medalla de, no, si es que por mí la empresa es, no, claro que no, o sea, la, 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 la empresa es, eh, un conjunto de las dos cosas, un conjunto de, de saber vender, saber administrarse, pero el conjunto de también tener un respaldo muy, muy, muy chingón, de personas que saben hacer las cosas que, que sabemos hacer. Claro, o sea, si no te conviertes en un men de humo. Exactamente, sí, o sea, ya mejor le hubiera puesto Muñoz Groups, una cosa así, o sea, sí, este, pero, pero sí, o sea, sí, sí tienes que tener el respaldo, sí, sí, sí tienes que tener un respaldo, sin embargo, también es, 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 es un poquito de las dos, sí ayuda, sí ayuda el, obviamente estar ahí presente y ese jijijajaja y explicar las cosas, y, y como dices tú, tener ese respaldo, que ese respaldo se fue construyendo a punta de sombrerazos, o sea, porque obviamente nadie nace sabiendo las cosas y para qué, para qué echamos mentiras, sales de la uni y no sabes aplicar el conocimiento, o sea, tienes que trabajar, tienes que meterle, tienes que regarla, la latina, yo la he, la he cagado, la he cagado muchas veces, este, pero vas aprendiendo, sí, o sea, no, no, no es, yo no siento tanto que es un error como tal, sino es, oye, voy aprendiendo, estoy aprendiendo a, y una de las cosas es aprender a decir que no, sí, aprender a decir la verdad, de que oye, mira, esto es así, y mostrarte tal cual es la situación o tal cual eres, sí, este, es como lo que ahorita platicábamos, quitas esa parte fría de los negocios de decir, no, mira, este, yo soy el ingeniero, este, mira, esto va a costar tanto y te es esto y esto y esto y que nadie me contradiga, no, no, no puedes hacer eso, o sea, en ningún, yo creo que en ningún rubro, sí, este, hablando específicamente de este rubro, no puedes ser ese, no puedes estar encasillado en esa, en ese estigma que traemos todos de el ingeniero es cuadrado, no, el ingeniero no puede ser cuadrado, sí, porque en nuestra, o sea, en nuestro título está, somos ingenieros, tenemos que tener ingenio, sí, el ingenio para resolver las cosas y el ingenio no se da, si eres cuadrado, sí, este, y si eres cuadrado, no te, no, no vas a resolver nada, sí, o vas a resolver lo que está dentro de ese cuadrado, sí, y, pues, una de las cosas que he aprendido tanto de clientes, porque, pues, obviamente sigues aprendiendo de clientes, de otros arquitectos, de otros ingenieros, yo, en lo personal, pues, me muevo mucho con, con arquitectos, este, de otros arquitectos, de otros ingenieros, es, mmm, ¿cómo te explico? Es que se me fue el pedo. Aprovechando que se le fue el pedo, este va a ser un clip, ya. Sí, sí, claro, claro. Perfectísimo, ya lo oí, ya lo oí. sí, yo quise salvarla con el, ¿cómo te explico? Pero no, güey, ¿cómo me explico a mí mismo? Que te mueves con arquitectos, o sea, que tus principales clientes son arquitectos. Sí, pero, ay, chingado, este, vino la luz. La, la diferente, la diferente forma de ver las cosas, sí, otros puntos de vista, sí, o sea, de los clientes, de los clientes, de los compradores, de los prospectos, de cualquier persona, puedes aprender un distinto punto de vista, sí, y es bien importante, bien importante de quien sea. Entonces, por eso, mi, o sea, llego yo a esta parte en donde digo, pues, a ver, a mí me gusta relacionarme con gente, a mí me gusta platicar, me gusta reírme, me gusta hacer el chistosito de repente también, o sea, sí, pues sí, o sea, en la risa hay muchas, digo, no soy comediante, sí, pero, pero, cuando, cuando ya te prestas, oye, jijijajaja, esto, lo otro, volvemos a lo que platicamos hace rato, ya relaja las cosas, ya no, ya no estamos dentro de la trinchera, sí, o sea, ya logras que el cliente, que el prospecto, que la persona con la que estás negociando, no esté negociando dentro de una trinchera, esté en una, en una negociación, en una plática, en donde, oye, somos pares, yo no vengo a fregarte, sí, yo vengo a darte un servicio, y qué es un servicio, o qué es dar un servicio, yo vengo a ayudarte, sí, yo vengo a solucionarte tu necesidad que tienes ahorita, sea un problema latente, o sea una necesidad de un proyecto, para que no tengas un problema en el futuro, sí, este, ya sea económico, ya sea estructural, ya sea de mecánica, ya sea hidráulico, hidrológico, bla, este, sí, cuando, cuando te muestras de esta manera, creo yo, es cuando permites que esa negociación ya no se dé dentro de una trinchera, y puedas solucionar más las cosas, o de una mejor manera, sí, este, o sea ya, ya encuentras la solución en conjunto, 100%, pero 100%, este, ya encuentras la, la, la solución en conjunto, tienes esta oportunidad de trabajar en conjunto, y la ventaja de trabajar en conjunto con los clientes, es que, se sienten parte del proceso, sí, o se empiezan a sentir parte del proceso, y los tienes ahí mis cuidos, y, oye, cómo van, digo la típica, verdad, oye, cómo van, oye, cómo, cómo, cómo están, cómo, cómo sigue el proyecto, oye, cómo, ay, le vas dando, precisamente como ya hay confianza, ay, mira, sabes qué, pues pasó esto, esto y esto, estamos en este, en esta parte, bla, bla, mira, va así, 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 ah, ok, está bien, y está también la confianza de decir, oye, sabes qué, como ya te mostraste como, como humano, no como empresa, no como empresario, no como tiburón, como le dicen ahorita, sí, o sea, sí, como ya te mostraste como, como una persona, como humano, y él también ya se postró así, y ya te ve así, también está esa parte de, eh, comprender de, oye, sabes qué, pasó esto, eh, nos pasó hace un mes y medio, hay una cosa así, que sí se pusieron medio caliente las cosas con un proyecto, gracias a Dios se, se liberó, se, se rescató esa relación con el, con, con el cliente, este, llega Sergio a la oficina, y me dice, oye, tronó una computadora, y ahí teníamos el avance, no hombre, y es de que, como, sí, es que, paz, me mandó el pantallazo, oye, está este, está este mensaje, puta madre, ay, pues déjame voy, punto paréntesis, eh, cuando yo estaba en la facultad, cosa curiosa, yo no trabajaba como ingeniero civil, yo no trabajaba en la empresa de papá, o no siempre, trabajaba en las, en las vacaciones, pero, y los que lo vean, se van a acordar, este, yo instalaba programas, güey, en la facultad, le daba, o sea, software de que, autocad, y civil cad, y todo eso, era como yo, sacaba para la gasolina, era, ah, sí, porque papá no me daba lana, o sea, era, ah, tienes carro, chido, te ayudé para que lo compraras, chido, tú manténlo, y yo te echo la mano con la tenencia, o de que algún servicio, o una cosa, pero tú, ah, quieres andar con la novia, es tu lana, no la mía, ah, quieres andar de fiesta, es tu lana, no la mía, entonces, pues, pues bueno, ya yo me puse a darle servicio a computadoras, y las desarmaba, las laptops, esto, lo otro, se le sabe, sí, le sé, y luego aparte tengo un, o sea, mi hermano que es ingeniero en sistemas, a él también siempre le gustó mucho, a él siempre fue el tech boy, este, entonces, pues, ahí estaba yo, pues mi hermano es seis años mayor que yo, pues obviamente siempre lo he admirado, y siempre lo voy a admirar, este, entonces, y siempre ahí estaba yo viéndolo, y ahí esto, lo otro, y este, pues yo siempre estaba ahí viendo, y él me explicaba, entonces, pues yo aprendí, y cuando yo me topaba con algún problema, desde siempre la parte de la venta, no lo sé hacer, pero, sí, yo lo hago, porque yo tengo un hermano que lo sabe hacer, entonces, pues él me enseña, o él lo hace, o él me enseña, cualquiera de las dos, tocó que me enseñó, este, entonces, pues ya me lanzo, digo, ¿sabes qué? Es el disco duro, déjame checo, y tal, me llevé, ahí en la casa, pues todavía sigo teniendo herramienta, y pues ahí, oye, desconecté el disco duro, y vi, oye, no se arregló, y no me lee, no esto, y pues ya, dentro de lo mismo que me gusta, que las computadoras, esto, lo otro, hice muy buenas migas con un chavo que conocí, literalmente por Facebook, en una adquisición de unos equipos que hice, me llevé muy bien con él, hicimos muy buenas migas, y fui directo con él, y ya, él fue el que me ayudó y todo, pero pues el disco se murió, o sea, cero, no se pudo rescatar nada, el disco se quemó, ¿sí? Entonces, pues me toca esta parte de darle el trago amargo al cliente, decirle, oye, ¿sabes qué? Nos íbamos con ganas con tu proyecto, pero se fregó, voy a tratar de rescatar las cosas, tenemos, manejamos todas las cosas por nube, pero hay veces que los archivos son tan pesados, que no se alcanzan a subir, completos, entonces, pues sí tocó el tema que hubo archivos incompletos, y se rescató una parte, pero no todo, entonces, o sea, ya de plano, es mejor hacerlo desde cero otra vez, ¿no? Sí, 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 o sea, y justo eso, o sea, oye, vamos a hacerlo desde cero, porque, va, ¿cuánto se van a tardar a Nicolás? A mí me gusta mucho alentar al cliente de manera indirecta a que me diga Nico, ¿sí? yo tengo muy grabado, yo tengo muy grabado por la parte de papá, obviamente, que te regañaban y escuchabas tu nombre completo, Nicolás, ya, ya valió, sí, porque yo en la casa siempre era el güero, este, o rey, que yo también lo tengo mucho, a mucha gente, ah, pues creo que a ti también te digo, ¿qué onda rey? Sí, papá, a mí siempre me dijo rey, este, entonces, pues yo tengo mucho de eso, ah, ¿qué onda rey? ¿qué onda mi rey? ¿qué onda rey? Cuando escuchaba el Nicolás, o sea, y es fecha que Nicolás, pues te la tragas, ¿verdad? O sea, porque pues es tu nombre, o sea, pues es tu nombre y listo, ¿verdad? Pero indirectamente al cliente yo lo alento a que me diga Nico, ¿cómo? Estoy platicando con él, no hombre, sí, mira, pues vamos a hacer esto y mira, pues es así, y si algo no te gusta, siempre la utilizo mucho, si algo no te gusta, te sientes, o sea, siéntete en confianza de hablarme y decirme, oye Nico, fíjate que esto, que lo otro, ahí ya le estoy metiendo al cliente, pues indirectamente, dime Nico, no me digas, o está bien, si lo quieres mantener formal, dime Inge, pero no me digas Nicolás, acá. Entonces, pues ya nada más escuché el cliente, no Nicolás, que no sé qué, ya se molestó, pero no, o sea, sí, obviamente sí se molestó, obviamente sí fue, ah, pues es que ya se va a extender a cinco semanas, y que no sé qué, y que da, pues sí, pero bueno, yo voy a tratar de darle, o sea, vamos a tratar de sacarlo, y pues mira, o sea, mi tema de tardarnos un poquito más, es que, pues tampoco puedo retrasar los clientes, los trabajos de los demás, entonces, pues tengo que trabajar, o sea, tenemos que trabajar a marchas forzadas, y tenemos que hacer esto, tengo que hacer estos movimientos, pues bueno, a final de cuentas, te digo, se pone esa parte humana, y el cliente, o sea, permite que el cliente también diga, bueno, va, pues chingado, entiendo, son errores, no me está dando excusas, porque si lo mantienes muy frío, si mantienes, business es business, y se chingó, tienes, todo se hace muy rígido, toda la relación con el cliente se hace muy rígida, y no hay, no hay manera de ser flexibles con este tipo de casos, porque, bueno, es lo mismo, todos somos humanos, la tecnología no tiene palabra, lo mecánico no tiene palabra, o sea, la misma vida no tiene palabra, ¿quién quita que de repente chocas esto, lo otro? Pasan, son accidentes, son cosas que suceden, ¿sí? Entonces, si tú mantienes una, si tú te postulas como una persona muy rígida, te estás postulando como el Superman, ¿sí? Y está bien chido. No tienes margen de error. Eso. O sea, está bien chido, porque te postulas como el Superman y es, no, pues es que yo soy Superman, y yo soy el hombre de acero, a mí nada me penetra, y yo no la, o sea, a mí nada me va a fregar. Y cuando viene el choque de realidad, en donde dices, sí, pero eres humano, eres, pues eres humano, güey, ¿sí? Te pasa algo, ya crea una inconsistencia, una incoherencia, perdón, una incoherencia con esa imagen que tú te postulaste al principio de, no, yo soy Superman, súper cuadrado, súper rígido, esto, lo otro, el hombre de acero. El cliente automáticamente también por dentro dice, chinga, pues no querías ser el hombre de acero, no que toda la podías, no que tú ibas a ser, no me peleaste los tiempos, y ahora me estás diciendo que necesitas más, no me dijiste que, ya, y empieza el, ¿por qué? porque nunca ninguno de los dos se salió de su trinchera, ¿sí? Entonces, pues tú desde tu trinchera te cae un bombazo y le dices, ay, espérame, no me, no, ni más, o sea, en mi trinchera no ha pasado nada, entonces empieza el bombardeo del cliente, ¿sí? Entonces, sí, sí, sí ayuda volviendo, reculando, este, sí, sí es, sí es una, sí es una pieza clave, sí, sí es, sí es una pieza clave el, el, el tener esta relación, el poder tener esta relación con los clientes, esta parte de, pues es una cierta pasión, sinceramente, por las ventas, por la atención al cliente, por estar platicando, por estar negociando, por estar creando esa relación con, con las personas, lo que sí ha permitido que fluya de manera muy suave el negocio, ¿sí? Este, porque realmente creo que el negocio, digo, acordándonos, pues yo lo inicié, las primeras cotizaciones fueron en el 2019, pero cuando yo me salí fue enero del 2020, ¿sí? a dos, sin saber, o sea, el pobre iluso, el pobre iluso se sale y dice, bueno, pues, pues a ver, ¿verdad? O te climates, o te clichingas, paz pandemia, ok, creo que me voy a clichingar, sí, no, porque se chinga, voy empezando, espérate, pues si no tengo clientes, ¿qué hago? Y, y ahí alguien, y fíjate, fue mi primera, mi primera cliente, este, bueno, la primera cotización que se cerró, y tiempo después, volviendo, volviendo sin volver al tema, porque se hizo muy amiga mía, Teresa Carrillo, que, que se si, es muy, muy buena amiga, le tengo mucho aprecio a ella, mucho, mucho aprecio, este, porque fue la primera persona, o fue de las primeras personas que creyó en mí, en, en el negocio, ¿sí? en, en Zavala, por ir a presentarme, con la cotización, y a platicar con ella, y, no, sí, mira, tenemos una máquina, que llega a 30 metros de profundidad, porque era un desarrollo, el desarrollo hometown, el que está aquí por, eh, Rangel Frías, ¿sí? Ajá, sí, 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 son unas torres de departamentos, de pinche mil niveles, ese fue mi primer trabajo formal, así, bien, 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 con una empresa grande, este, y fue, fue con ella, este, ella fue la primerita que creyó en, en el negocio, y dijo, bueno, va, y me enseñé, no, sí, me postulé con ella, y no, sí, mira, aquí está la cotización, y la chinga, porque yo era de entregar las cotizaciones de, bueno, soy, de entregar las cotizaciones impresas todavía, o sea, cuando es alguien así, nuevo, que digo, tengo que ir, me tengo que presentar, tengo que ver, tengo que medir al cliente, pues fui con ella, no, sí, mira, tenemos esto, lo otro, está bueno, y me regateo ahí tantito el precio, negociamos, y bla, este, pues cae pandemia, obviamente, conforme se va desarrollando el proyecto, pues van surgiendo otras cosas, también con ella otros trabajos, y se crea una muy buena relación, muy bonita, este, y cae pandemia, y la neta, ellos fueron los que también me echaron un chorro la mano, porque sí la hablé, dije, oye, ¿no tienes algo? Una topografía, lo que sea. Se reparar computadoras, y casi, casi, no se les ha fregado un clima ahí en la empresa, me pongo de velador, o la chingada, este, y no, así ella, oye, mira, va a haber estos desarrollos aquí, 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 este, pues básico, necesito topografía, pero muy básico, no te vayas arriba, y mecánica de suelos, y qué me puedes ofrecer, ahí va, el tema de no ser rígido, qué me puedes ofrecer, pues, senté en la mesa a Jera, este, digo, no físicamente, obviamente, porque estamos encerrados, pero sí fue así de que, a ver, por WhatsApp, a ver, está esta necesidad, o sea, este cliente, que ya nos dio estos trabajos, trae esta necesidad, yo pienso que podemos hacer esto, o sea, el terreno está así, pues, quieren ver nada más, si, a ver si el terreno es factible, ¿sí? Todavía no lo compran, tenemos permisos de trabajar, pero todavía no lo compran, ¿qué podemos ofrecer? ¿Qué, o sea, tienen un master plan, me decía Jera, tienen un master plan o algo, yo, puta, la neta, no, güey, pero, a ver, y ponte a ver el terreno, y mira, ¿sabes qué? Pues, por la topografía que se ve en Google Earth, y lo que alcancé a bajar del Inegi, y esto y lo otro, pues, a mí, parecer, lo más factible es que vayan a desarrollar de este lado, entonces, ¿qué les podemos ofrecer? Y él me decía de que, no, mira, sí, pero acá hay un río, ¿sí? De este lado se ve en el terreno que hay un río, entonces, me gustaría hacer un sondeo ahí, porque les vamos a dar una parte, o sea, la parte más estable y la parte más crítica, ¿sí? Para que ellos hagan un más o menos, ya, pues, sí, pues, claro, si le das lo mejor, si te pones nada más y haces la mecánica de suelo, nada más en donde está bien duro, pues, le vas a dar al cliente un... una expectativa que va a estar muy positiva, ¿no? Exacto, exacto, o sea, ellos van a hacer los números con números muy alegres y a la hora de los trancazos, pues, ahí te va. Sí, o sea, oye, pues, no me avisaste que la otra mitad del terreno estaba bien jodido, entonces, espérate, güey, ¿sí? Entonces, igual con Jorge, digo, oye, qué onda, hidrológicamente, qué podemos hacer aquí y todo, y pues, en cuestión de topografía, yo sí dije, pues, ya en ese entonces ya platicaba ahí con mi hermano otra vez, y le dije, oye, ¿me prestas una estación o algo? ¿Por qué necesito hacer un levantamiento topográfico? Porque, pues, me fui sin nada, obviamente, ahorita gracias ya tenemos equipo y todo, y no creas, sí me llevo bien con papá, o sea, fue una temporadita en la que estábamos así como que peleados con las, como dice papá, con las uñas rotas, este, pero ya, pues, de moda esas perezas, y yo creo que fue una de las mejores decisiones, que se pudieron haber tomado, porque hoy por hoy me llevo muy chingón con mi papá, muy, muy chingón, pero bueno, este, pues, órale la topografía, esto, lo otro, y ya le dimos, y eso fue lo que me hizo sobrevivir un poquito en pandemia, sí, o sea, lo más, lo más duro de la pandemia, y luego ya otra vez empezó a rampear hacia arriba, este, pues ya, gracias a Dios volvimos a estabilizarnos, o ya se levantó el negocio y ya pudimos andar, andar bien. Y que se nos está acabando el tiempo de este episodio, me gustaría poder extenderte la invitación para una segunda, tercera, este, charla. Sí, sí, sí. Cuando, cuando quieras, este, están las puertas abiertas. Pon la fecha si quieres, yo no tengo ningún problema. Pues muchísimas gracias por, por haber aceptado la invitación, por acompañarnos, por compartirnos toda tu expertiz, y sobre todo en temas que, que no son muy comunes. Ok. Pero sí necesarios, sobre todo si quieres tener éxito en términos de, pues, emprendimiento, de tener algo propio, y obviamente, pues, valiosísimo todos los puntos que nos, que nos compartiste en este episodio. La verdad, yo, pues, quedé muy, este, muy satisfecho con, con, con esto. La verdad es que, muchos clips, ya, ya los, ya los vimos, muchos clips. Y pues nada, algo que quieras decir antes de pasar a, a, a la dinámica de las rapiditas. Sí, se nos olvidó tocar el tema de administración, ventas y cuentas clave, güey. Pero bueno, ya eso sí en, en otro tema, en otro episodio. Sí. Sí, sí. Y sí, güey, la verdad es que cuando sea, o sea, tú pon la fecha así, dos semanas, tres semanas, lo quiero doblar, le damos, yo no tengo, yo no tengo broncas. Perfectísimo. Plática sobra. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? En redes sociales estoy como, ING, o sea, ingeniero, punto, Nicolás, guión bajo, Zavala, con C y con V. Ok. Y las de la empresa, por si alguien quiere contactarte. Es, arroba, Zavala, Zavala Grupo, Zavala EG. Ahí va a estar apareciendo el banner, como quiera. Sí, es que me habían ganado uno de los dos nombres. Quise hacer los dos y me dijo, Instagram, no. No, por aquí no vas a pasar. Sí, sí, sí. Y ahorita el que más uso es el mío, es el de Nicolás, guión bajo Zavala. Ok. Entonces, sí, esa es la principal y como que las otras en los vanes, ahí, ahí sale. Perfecto. Pues, vamos a las rapiditas. Sí. Ingeniero cuadrado. Mal. Trinchera. Guerra. Topografía. Calidad. Seguridad. Estructura fuerte. Cuenta clave. Economía. Ingeniero civil. Matemática. Negocios. Administración. Ventas. Llamada en frío. Oh, venta. Redes sociales. Catapulta. Carne asada. Cheve. Imposible. Cuadrado. Cotización. Oportunidad. Se tronó el disco duro. Ya valió. El cliente siempre tiene la razón. Punto medio. Taco de fideo. Manjar. Ventas. Lana. Perspectiva. Punto de vista. Platicando con los inges. Éxito. Muy bien. Gran cierre. Sí. Listo. Con eso cortamos. CC por Antarctica Films Argentina